Un tiempo más otoñal con el descenso de los termómetros, pero sobre todo con la llegada de las lluvias. Muy buenas tardes. Unas lluvias que a partir de mañana serán más generalizadas. En cuanto a las temperaturas, por la noche, esta pasada madrugada ya hemos notado más frío, con valores por debajo de los 0 grados en muchos puntos. Temperaturas nocturnas bajas y las máximas, las diurnas, fíjense, mañana van a bajar, sobre todo en la mitad oeste del país, en todas estas zonas que vemos en color azul. Pero será el lunes cuando ese descenso será todavía más generalizado. Como vemos, las temperaturas bajan en prácticamente toda la península. Si observamos la imagen del satélite Meteosat, vemos cómo han ido aumentando la nubosidad, las nubes en toda la zona del estrecho. Unas nubes que ya han descargado con fuerza en algunos puntos, como por ejemplo en Málaga, donde se han registrado 30 litros. Nubes también creciendo en las Islas Baleares y en las sierras del suroeste, que por la tarde podrían dejarnos algunos chubascos. En Canarias, posibilidad también de precipitaciones en las islas de mayor relieve. Mañana domingo será una jornada marcada por la inestabilidad, con nubes muy repartidas, acompañadas de chubascos localmente moderados que se van a ir extendiendo desde el suroeste del país hacia la zona centro para al final abarcar prácticamente toda la península. Esas lluvias por la mañana pueden ser fuertes en el litoral de Málaga y por la tarde reforzarse en la Comunidad Valenciana, en el sistema ibérico y en algunos puntos de Cataluña, donde serán menos probables las precipitaciones es en el Cantábrico y en el norte de Castilla y León. También destacar el frente muy activo que tenemos en el Atlántico y es el que nos va a dejar estas lluvias de carácter débil por la mañana en Galicia y en el oeste de Castilla y León. Pero al final del día aquí las precipitaciones serán bastante fuertes. En las Islas Canarias, nubosidad, pero en principio sin precipitaciones. Atención al viento porque soplará con fuerza en el sur de Galicia y también en el Cantábrico. En cuanto a las temperaturas, como les contábamos al principio, mañana van a bajar en prácticamente todo el país. Ese descenso será más marcado en Galicia, también en el oeste. Y para los que estén pensando en cambiar de coche, este es el momento, porque nunca fue tan fácil, entrar y salir de un Honda CR-V. Y es que con el nuevo plan In and Out de Honda en la última cuota, puedes cambiar tu CR-V por otro Honda nuevo, devolverlo como pago de la última cuota o simplemente puedes quedártelo. Entra como quieras y sal como prefieras. Es así de fácil y así de flexible. Y además, ahora no te pierdas la nueva serie especial con climatizador automático, tapicería Alcántara, sensores de parking delanteros y traseros y lo mejor, tracción 4x4 inteligente a tiempo real. Y es que ya no hace falta soñar para tener un todo camino. Aprovecha esta oportunidad, todo un 4x4 desde 24.900 euros. Honda, the power of dreams. Como ven, en los próximos días nos espera un tiempo ya más propio de la estación en la que nos encontramos, el otoño. Por nuestra parte nada más, que pasen una feliz tarde. Adiós.